El día jueves de la semana pasada un grupo de personas de los que estamos aquí nos acompañaron a celebrar una actividad de una boda de un encuentrista y también nos acompañaron en una preciosa oración por una circunstancia difícil que se dio de la niña María Alejandra hija de Edgar Rodríguez eso fue el jueves pasado y nosotros les mandamos un correo de agradecimiento pero ahora está Edgar está su esposa Elba y está su hija María Alejandra están por acá y les pedimos por favor que pasen acá al frente ellos van a compartir con ustedes un poquito de su tiempo de la experiencia que ellos vivieron y que ustedes nos acompañaron también de una manera muy especial orando y pidiéndole a Dios para escuchar este milagro que ahora Edgar viene a exponerlo Buenas noches efectivamente hace una semana exactamente hoy a esta hora estábamos atravesando una situación difícil pero nuestra fe estuvo firme en todo momento yo Elba y yo estamos acá para para agradecerles a ustedes sus oraciones sus mensajes las llamadas que nos hicieron fueron de gran importancia para nosotros Sí vamos a pedirle también a María Alejandra que venga por acá avance ahí viene María Alejandra para poner en contexto como decimos en periodismo a todos María Alejandra estaba saliendo del baño en el cual iba a Centroamérica y tuvo una caída se golpeó la cabecita y necesitó una cirugía de emergencia en el hospital recuerdo que Elba me llamó y me dijo no te preocupes porque se cayó me dice pero donde tiene un golpe es en el codo y vamos a hacer una radiografía y la radiografía muestra que no hay ninguna fractura así que no creo que me dice que haya ninguna dificultad ahí queda que yo trabajo en la prensa entonces pues me quedé un rato más en el periódico pero le dije de todas formas voy a llegar cuando iba en el camino Elba me dijo que la situación se había complicado un poquito que la niña estaba vomitando y que le iban a hacer una tomografía ¿verdad? una tomografía la tomografía mostró un hematoma y el doctor del neurocirujano dijo que que había un sangrado que si no se operaba en ese momento la niña a los pocos instantes iba a morir yo sentí una estocada en el corazón pero nunca me sentí abatido porque ahora sí sé de quién debo alargarme y es de Cristo Jesús y al instante le pregunté al doctor ¿por cuánto vale la operación? y también recibía otra estocada pero tampoco me sacudió porque ahora se sabía porque ahora sepa quién es el que provee para nosotros el punto que se operaba María Alejandra y no solamente eso cuando abren su cabecita el cráneo ¿verdad? porque hubo que abrirle encontraron una situación que se llamó una carnosidad ¿verdad? dijo el doctor como si hubiese habido otra caída anterior y que había provocado esos problemas en el cráneo así que la operación pues continuaba ¿verdad? eso duró como cuatro horas aproximadamente la cirugía y en ese momento cuando él dijo yo abrí por una cosa y me encontré con otra le hubiese de asustarme que yo agradezco la caída del señor porque nos llevó a esta situación y dije agradecida a la caída porque en un momento pues yo dije a lo mejor esto va a repercutir más adelante y eso fue lo que yo sentí en mi corazón y le dije a Dios que le daba gracias porque sabía que él estaba realizando esa cirugía que no teníamos temor incluso antes de que María Alejandra fuera al quirófano él va en un momento y dos después hicimos una oración con ella en la que le dijimos que le entregamos nuestra hija al señor yo recuerdo que esa mañana de la caída de María Alejandra o sea el jueves pasado yo estuve leyendo temprano la parte de la lectura en el Génesis perdón donde dice que que Dios probó el corazón de Abraham pidiéndole a su hijo Isaac y que le pidió que lo sacrificara a su hijo y yo me ponía a pensar en ese momento cuando estaba leyendo la palabra cómo habrá estado ese corazón de Abraham que le están pidiendo que entregue a su hijo pongámonos en ese momento nosotros cómo nos sentiríamos en el pide que entregamos a uno de nuestros hijos y Abraham obediente ¿verdad? iba a entregar a su hijo y estaba a punto de sacrificarlo ¿verdad? pero en el camino Isaac le preguntó y el cordero ¿dónde está el cordero? y él dijo Dios lo proveerá y yo me imagino ese corazón de Abraham cuando alzó el cuchillo ¿verdad? para sacrificar a su hijo y en ese momento justo apareció el ángel que lo detuvo y le dijo que ahí estaba el cordero que Dios en un zarzal ¿verdad? estaba trabado el cordero que iba a ser sacrificado para honrar al Señor Dios probó el corazón de Abraham y Abraham lo pasó con buenas calificaciones nuestra fe fue sometida a prueba y yo espero que él cayó no hayamos defraudado al Señor y que tampoco lo hayamos defraudado defraudado de ustedes entonces cuando estábamos en el a punto pues de que María Alejandra pasara al quirófano yo le dije hijita vamos a orar porque yo la voy a entregar a Jesús ahorita le dije y yo quiero que oramos porque yo quiero que en usted sea la voluntad de Dios y no la mía y oramos y le dije repita conmigo Señor Jesús te pido perdón por todos los pecados de mi vida y te entrego mi vida hoy que sea en mi voluntad yo le dije Señor yo quiero que mi hija sea sanada pero si querés llevarte la que la estoy entregando a vos Señor porque sé que la querés más que yo le dije y María Alejandra repitió la oración el punto el punto es que se realizó la cirugía el doctor en lugar de llevarnos una noticia alentadora la medianoche nos llevó a esa incertidumbre que había abierto la cabeza de nuestra hija que había encontrado otra cosa que no entendía que requería una biopsia pero yo en el corazón sí sentía eso que le decía que la cabeza de María Alejandra había sido abierta se encontró otra cosa o que la caída provocó la cirugía y que la cirugía pues llegó a ocurrir eso resulta que la cirugía fue el jueves al amanecer del viernes el sábado llegó al hospital a visitarnos entre tantos amigos que llegaron y muchos de ustedes que se los agradezco de todo corazón llegó también un primo mío el abogado y me dijo que he conversado con una experta de aquí del hospital en lectura de resonancias magnéticas porque yo cuando supe que trabajaba en el hospital me dice yo le dije que ahí tengo una sobrinita que estaba hospitalizada y me dijo ¿cómo se llama? y yo le dije María Alejandra ah sí yo hizo resonancia anoche fíjate Hugo le dice que esa caída fue providencial o sea de la providencia ¿verdad? provocada por el señor ¿por qué? le dice Hugo porque fíjate que si no ha sido esa caída no descubrimos una carnosidad que estaba cerca del cerebelo que probablemente provocaba problemas de equilibrio en el futuro y hasta el mal de Parkinson de manera que nosotros a veces no entendemos la manera como el señor opera ¿verdad? pero él sí tiene control de lo que está haciendo y yo estoy profundamente agradecido hoy de la caída de mi hija porque permitió esa situación que se encontrara esa situación y se la extranjera la biopsia salió negativa porque no hay nada anómalo en este sentido y nosotros pues en el asunto de la feo no es la primera vez que se hace una cirugía a María Alejandra pero esta vez fue tan distinto para mí porque en ocasiones anteriores yo me sentía desesperado angustiado esta vez como dice en la palabra a veces estamos apurados pero no estamos desesperados estamos golpeados pero no hemos sido derrotados y yo me sentía así y el pase que también se sintió así durante estos días buenas noches estos días han sido muy difíciles para nosotros hubo mucho llanto por el dolor pero ahora hay mucho gozo en nuestro corazón y hay lágrimas también en mí pero yo me siento profundamente como vida por haber encontrado en este ministerio tanto amor estoy profundamente agradecida inicialmente con Dios porque Él hizo la despedencia en nuestra pérdida en la cirugía y la recuperación de María Alejandra pero también estoy profundamente agradecida con todas las personas que se unieron a nosotros en oración clamaron a Dios en el momento que los celosos estremecieron porque hubo mucho ángelo era un invésito de ángelo porque no sé como lo diré a cada miembro de este ministerio que se unió a nosotros y que declaró sanidad para nuestra hija es muy difícil ir por un chequeo normal una cosa con una radiografía en un brazo y encontrarte con otra situación y que esa situación conforme el tiempo va pasando se va agravando sin embargo les repito que solamente Dios puede sostenernos a través de ustedes en cada llamada en cada mensaje en cada abrazo en cada palabra de ánimo no hubo el momento de los días que estuvimos en el hospital en que estuvieramos solos siempre hubo alguien al lado nuestro y siempre hubo una llamada oportuna salimos de esquirófano acudados intensivos por María Alejandra no entendía que pasaba era demasiado para mí no cuestioné por primera vez no le cuestioné nada a Dios de lo que estaba pasando solamente le dije que le amaba que le bendecía y que estaba profundamente orgullosa de ser una hija de su vida y la servidora de él nosotros le servimos a Dios y en medio de la dificultad renovamos ese pacto de amor y de servicio con él le dijeron que aquí íbamos a estar siempre donde él quisiera donde él quisiera llevarme y a quien él quisiera que le habláramos que ahí íbamos a estar nos sostuvo la cita de los signos que dice que para Dios no hay nada imposible y aún cuando las ciencias nos decían cosas difíciles que nuestro corazón se afligía nosotros siempre clamábamos a Dios perdón clamamos cada momento oramos mientras íbamos para el hospital y permanecimos en oración todo el tiempo cada vez que el doctor decía una cosa nueva y que era peor siempre salíamos y orábamos y declarábamos que todo lo que estaban diciendo era una mentira y que Dios iba a pasar su mano por la cabecita de mi hija y iba a limpiar cualquier cosa mala que ella tuviera y que tenía el control total de su vida y Dios así lo hizo Dios nos honró porque nosotros le creímos pues mi corazón estuvo muy afligido muy alegría pero mi esperanza me fue siempre estuvo bien señor y yo esperé en él todo el tiempo esperé mientras irán al hospital mientras miraron como decía ella como que era para la luna en cuidados intensivos conectada a un arco cable que no la podía tocar porque por donde la tocaba había un cable pero hemos visto con ese el código de Dios porque María Alejandra salió del quirófano a las dos y media y tres de la mañana el viernes y cuando nosotros la vimos a las siete y luego a las nueve de la mañana María Alejandra estaba completamente lúcida consciente de todo lo que había pasado podía hablar podía contarme lo que había ocurrido de lo único que ella no sabía era que la habían operado no se había dado cuenta pero ella sabía perfectamente todo lo que había pasado y lo primero que hizo cuando vio a su papá fue hacer una batalla más papá que ganamos y la ganamos porque estábamos con Dios porque le creímos a Dios también dijo que ya le había agradecido a Dios y que ya le había agradecido al médico que lo había operado nosotros solamente podemos decirle que la fidelidad de Dios es infinita que el amor de Dios es único que solamente Él nos sostiene nos saca de la dificultad nos pone aliento nos pone en nuestro corazón nosotros ahora es sorprendente ver como las niñas se van a ir recuperando de manera sorprendente hasta para el doctor a tal punto que me llegó a preguntar que a qué comunidad nosotros pertenecíamos porque pienso que hasta ahí fue impactado de ver tanto amor en toda la gente que llevaba de ver la fidelidad y el gozo con que nosotros logramos a Dios cuando la niña salió del quirófano y el doctor salió a hablar con nosotros como dice él de lo que esperábamos era un todo salió perfecto y nos encontramos aunque él se había encontrado con algo inesperado que era alguna transformación congénita o alguna cosa mala que estaba siempre alimentada por alguna membrana de lo interno de su cerebro y que no sabíamos qué iba a pasar y del punto de que esperábamos los resultados de la biopsia mi pronóstico es reservado no les puedo concluir nada no sé qué va a pasar necesitamos la biopsia y necesitamos una resonancia magnética y yo decía ya pronto daba para cuidados intensivos y yo en ese momento delante de nuestra familia y algunos amigos que estaban todavía yo subí un llanto y aún en medio de mi llanto yo leí de mi señor y me decía que yo estaba muy afligida pero que yo creía en él y que yo declaraba en la de Alejandra sana en el nombre de Jesús que todo lo que el doctor estaba diciendo era una mentira del diablo que nos quería que estaba el gozo de servirle a Dios pero que nosotros creíamos en él y que declarábamos que ese examen iba a salir completamente normal como efectivamente lo fue cuando María Alejandra le hicieron una resonancia magnética se la llevaron sola al quirófano y fue muy traumático para ella porque no lo dijeron y fue muy doloroso para nosotros también sin embargo cuando ya todo el dolor y el sobresalto de la niña había pasado ella nos compartía que ella tuvo mucho miedo mientras le hacían ese examen y que le habían preguntado que ese tenía miedo y que había hecho ya lo único que había hecho es que había orado y que mientras le estaban haciendo la resonancia ella cerraban sus ojos y cantaba el himno de Victoria y para mí ha sido una cosa preciosa que mi hija sintiera también la seguridad de que solamente tía lo que iba a enseñar yo voy a dejar que María Alejandra les agradezca porque ella me pidió también que quería agradecerles a ustedes para que se sientan porque además queremos compartir algo más con ustedes como ya oyeron todo lo que pasó al menos de una semana cuanto Dios me ama y les quería agradecer a toditos ustedes porque sé que toda esta semana que ha sido muy dura para mí ustedes me han tenido en sus oraciones y que Dios los ha escuchado a todos ustedes gracias gracias a las personas que fueron al hospital a verme los que no me pudieron ver pero que estuvieron afuera del quirófano gracias también a las personas que donaron sangre les agradezco mucho a los que se ofrecieron pero no obtuvieron la oportunidad también gracias por el simple hecho de ofrecerse les agradezco a mi mamá y a mi papá por tanto amor a mi tío Luis y a mi tía Rosa a todos ustedes porque sé que es difícil tengo 15 años ya ya he pasado por esto pero gracias por ver por mí gracias ese detalle también de la de la sangre fue otra pura que tuvimos resulta que después de la cirugía durante la cirugía sangró bastante y necesitaba sangre y no teníamos idea María Alejandra es a negativo dicen que es de las más escasas tanto así que se llamó al banco de sangre en la Cruz Roja y no había en ese momento y el hospital tampoco tenía cuando la cirugía se prestó esa sangre al hospital Bautista entonces puramente fueron a traerla y se hizo la cirugía pero la transfusión primera que se le hizo no fue suficiente así que se requería otra y Dios es tan Dios es tan perfecto que que nos avisaron a las 11 de la mañana porque había que ir a hacer esa donación y cuando pedimos la ayuda entre otros Gabriel nos dijo Gabriel no está Gabriel Gabriel nos dijo que a través de Gloria también que que Daniel Alvarado era era negativo ¿verdad? Daniel el diurno de Félix Valtodano ¿no está Daniel por aquí? no, no ha ido Daniel entonces resulta que Daniel trabaja como a 100 metros de Belmonte donde está la Cruz Roja así que solo se cruzó la calle para donar y se resolvió yo pido a los detalles yo lo he visto tras de toda mi vida fíjense que que fe es una palabra que yo escucho desde que era un niño mi mamá me la decía pero me la aprendí como un concepto está en Hebreo 1 dice que fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y yo me la aprendí de memoria yo me sabía de los salmos también pero otra cosa es cuando te toca vivir la fe eso es diferente hace una semana hace unos 10 días yo tuve una experiencia también respecto a la fe y no la viví bien yo trabajo para los yankees de Nueva York busco jugadores por si ven algunos que me lo digan ¿verdad? para llegar a verlo y resulta que venía mi jefe de los yankees ese día a Nicaragua y me y me pidió porque le reservara el hotel pero me dijeron el domingo para el lunes o sea contra el cacho porque llevo mañana y es un tipo al que le tenemos miedo porque tiene un carácter horrible y es además el que dice este se va este se queda el que firma los contratos pues de nosotros entonces cuando lo miramos nos ponemos firme sin embargo cuando él me dice que le recerque al hotel yo empecé a llamar a cada hotel y no encontré habitación ni ninguno de ellos comencé a ir por el inter de Metro Centro seguir por el Hilton seguir por el Seminol después al Camino Real los LDI y los agoté a todos y no había resulta que en esos días estaban unos juegos deportivos centroamericanos acá en Nicaragua y había un congreso del Banco Mundial y otra serie de actividades más y los hoteles estaban llenísimos de tal forma que que no pude incluso le dije a la muchacha del inter de Metro Centro que me que me puso en lista de espera que se alguien fallaba porque me metiera y me dijo no hay manera don Edgar me dice porque tengo a 7 personas en lista de espera y no le quiero prometer nada porque no hay manera y fíjense que yo me me molesté y me dijo ¿por qué me está pasando esto? y llamé a Elba y me dice Elba ¿y ahora? no hombre le dio una orada por ahí se comienza me dice y entonces vamos a hacer lo siguiente me dice vamos a orar los dos por el teléfono y después volví a llamar al inter no le llamé a esa de la muchacha le dijo me dijo que ni siquiera que no existiera no me dice vamos a orar ahora y volví a llamar y decirle que te ponga en lista de espera no amor ya le dije eso le dijo me dijo que hay 7 personas y que no hay forma de que yo pueda quedar ahí oremos y llamame le dijo vamos a hacerlo porque dicen que también uno tiene que escuchar a la esposa oramos y llamé al hotel y le dije mire estoy llamándole nuevamente la muchacha se llama Anielca Anielca soy yo nuevamente ah don elca me dice si le digo es que estoy llamándole para que me ponga lista de espera le digo don elca le dije como quien dice es que insistir que joder que está saliendo tanto ya te dije me dice que no hay forma que está yendo el hotel y miren ahí fue donde entró el Espíritu Santo y le digo por favor apunta mi nombre le digo y apunta mi teléfono porque esta tarde usted me va a llamar para decirme que en ese hotel hay lugar para mi jefe le digo y se tiró una cargajada la muchacha bueno me dice yo le voy a apuntar pero no le estoy prometiendo nada no usted no me promete nada le digo pero yo sé que Jesús va a abrir lugar en ese hotel a las 3 y 30 de la tarde me llamaron para decirme que en ese hotel había lugar para mi jefe y que estaban premiando mi fidelidad y la fe en Dios que yo les había mostrado que ellas también les había impactado eso así que mi jefe se quedó ahí y no tuve ninguna dificultad pero lo que les quiero decir es que yo me agité en ese momento porque esas cosas al revés primero busqué humanamente una resolver una solución para el problema que yo tenía y no fui primero a orar que es el primer paso que tenía que hacer esta vez con María Alejandra la situación fue diferente mientras me dirigía de la prensa al hospital le dije señor así como habrán entregado a su hijo yo te entrego a mi hija y que sea tu voluntad en ella María Alejandra tiene esta vez una segunda cirugía así bastante seria la primera fue hace unos 7 años se le pegó una rodilla le hicieron 29 puntadas en una rodilla y recuerdo que había también recibido una una lección de fe de parte de ella porque como María Alejandra quienes han leído el libro los 5 lenguajes del amor el lenguaje de ella es dar que recibe regalos así que a veces María Alejandra me da una tarjeta yo le digo otra y así nos mostramos el amor que nos tenemos y ese día le operaron la rodilla pero mientras la llevaban también en la camilla hacia el crófano recuerdo que me dio un papelito al cual le puse como unas 30 grapas así que me cortó abrirlo pero ese día cuando logré abrirlo el papel decía papá no tengas temor porque Jesús es quien me va a operar y voy a estar bien y eso me impactó porque yo decía en lugar de ser nosotros quienes animáramos a nuestra hija era ella que nos estaba dando ánimo y además dando una prueba que así de la fe que efectivamente tenemos que tener todos pues como les decía hay diversas maneras de llevar la vida Dios nos ofrece una manera más fácil de llevar la hija a través de Él que es cerca de Él dice su palabra que alejado de Él nada podemos hacer yo lo invito a todos a que siempre le demos la oportunidad a Dios a que aprendamos a concluir realmente en qué es la solución para todos nuestros problemas a que creamos de verdad que no existe callejón sin salida que siempre hay una salida que se llama Jesús solo se trata de darle una oportunidad yo no sé cómo vienen ustedes esta noche pero yo les puedo decir con toda seguridad que lo que hay en el corazón y en el de Elba es un profundo gozo porque hemos visto la fidelidad del Señor no importa eso como hayamos sido nosotros Dios nos ama y nos amó primero muchas gracias bueno yo quisiera dar una bienvenida a todas las parejas que den por primera vez a ver si se levanta la mano por favor para que le demos un aplauso bienvenido y si alguien quiere una consejería un apoyo como decía la negra hablan con la negra le asignamos una pareja y esa pareja va a comenzar a conversar con ustedes así como lo hizo Edgar hoy y seguramente vamos a vamos a ver la mano de Dios así como la vimos en María Alejandra yo soy amigo de las estadísticas y yo le decía a Edgar hay 500 chihuines en el Colegio Centroamérica 500 probabilidades en contra de que sea una persona que es María Alejandra tenemos cuatro lados nosotros atrás adelante un costado izquierdo un costado derecho de manera que se multiplican 500 por 4 te da 2000 probabilidades pero además que te vayan a golpear abajo del occipital y que en el lugar exacto donde tengo el pie está en unas callosidades presionando el cerebro es bien difícil ahí vamos a la mano de Dios y así como a veces requerimos de cierto golpe para que se descubran estas cosas en nuestro cuerpo pareciera ser que a veces requerimos de cierto golpe en nuestra vida para que se descubran algunas debilidades de nuestra relación de nuestro matrimonio recibimos un correo el día de hoy donde una pareja nos decía que la esposa ha amado toda la vida al esposo pero tiene una dificultad ella no sabe cómo expresarlo porque además expresar el amor para ella es quedar expuesta y creía que su esposo podía aprovecharse de eso de tal manera que siempre contuvo ese deseo de expresar el amor y por cinco años su esposo estuvo deseando oír una palabra una caricia de aliento y nunca esta señora se lo dio y el esposo se cansó ahora está en una crisis y dice ella me doy cuenta que los temores con los que he vivido flor de piel han sido mi primer enemigo para poder tener una relación fluida en mi casa para poder tener una relación bonita con mi esposo a veces es necesario que Dios no someta alguna cirugía no este tipo verdad en el cerebro a veces en el corazón en el corazón espiritual de la pareja a veces no entendemos el valor que tiene el cónyuge el valor que tiene la casa hasta que nos ocurren hechos como estos donde el cónyuge se marcha donde la pareja está a punto de extinguirse como matrimonio pero Dios usa esta circunstancia para que después lleguemos a valorar realmente en su justa dimensión lo que es tener una esposa lo que es tener un esposo al lado hay mujeres verdad que no han entendido que tienen a su esposo y son una bendición su marido y hay esposos que tampoco entendemos y nos cuesta creer que nuestra esposa es una bendición disfrazada de mujer que Dios nos ha regalado para hacernos feliz la vida y no solo el ratito aquel que pasamos contentos en la noche sino toda la vida yo quisiera compartir con ustedes ah antes quería Paola ponerte de pie vi que entró Paola Paola la de Raimundo por eso nos cinco Paola ponerte de pie Raimundo te queremos dar un aplauso por ese veneno tan lindo que está allí ah miren ustedes bienvenidos Paola y Raimundo estaban separados se pelearon ya no se aguantaban se divorciaron pero dijeron toda oportunidad se volvieron a casar y ahí es fruto del amor vale la pena haber una oportunidad Dios porque tú siempre esas cosas te mueven gracias Raimundo no está Dubla mira ah están afuera Dubla y mira Dubla es el gerente financiero del grupo Polari este que está trabajando con la planta geotérmica ella es una comisionada en la policía que está en la dirección de seguridad ciudadana también por problema quedaron al adulterio ambos adulteró primero Dubla luego Eva se hirieron de manera durísima y se llevaron a divorciar porque pensaron que no se amaban porque dieron cabida al dolor cuando le dan la oportunidad a Jesús se volvieron a enamorar y se casaron ahora están aconsejando a una pareja allá afuera y toda la experiencia que han vivido les está sirviendo para decir que siempre que damos la oportunidad a Jesús siempre que le damos la oportunidad al Espíritu Santo las cosas son hechas para mejor imagínense que hasta ahí no cambia con Dios ya lo dijo todo con Dios ya lo dijo todo así que Dios no se queda con nada mira Dios es un Dios de milagro maravilloso está entrando ningún amigo ¿verdad? Luis y Lorena y le dice Luis está usted saludando a la directora de la UNAM promovieron a Lorena nombraron director y jefe del departamento de biología contemplativa a Luis se pasan viendo los pajaritos ahora gracias a Dios mira más a Lorena antes daba un papalito ya entonces vos ves que que Dios viene haciendo un montón de cosas bonitas hombre y ya ves lo viene haciendo sin religiosidad aquí a nadie le preguntamos y aquí iglesia va a usted no nos interesa lo importante es que Jesús esté en su corazón la iglesia que usted tiene esa es la mejor ahí quédese al sacerdote usted va a la iglesia católica silba en la iglesia católica y sea un buen católico usted en la iglesia evangélica silba en la iglesia evangélica y sea un buen evangélico cuando lleguemos allá Dios nos va a preguntar cuánto amamos y cuánto servimos no aquí iglesia fuimos por eso es que nosotros aquí siempre lo recibimos con amor con cariño y procurando procurando ir animándonos unos a otros que eso nos ha mandado Dios es para animarnos yo quiero compartir un tema vamos a hacerlo un poquito rápido unos 30 minutos 35 minutos para que salgamos siempre unos minutos antes de las 9 yo quiero destacar la importancia que tiene el hogar la familia la casa para Dios porque a Dios nunca le han importado y le han impresionado los éxitos humanos es decir Dios no se deslumbra por la sabiduría de un médico verdad porque Dios por excelencia es el sanador Dios no se deslumbra por los planes que hace Raúl o los planos que hace Raúl como arquitecto Dios es el arquitecto del mundo entonces Él no está deslumbrado por la sabiduría de un economista Él dice mío el oro y la plata Él no se deslumbra por los descubrimientos de la microbiología Dios dice mi embrión muero en tus ojos y Dios lo hace a nosotros de manera que estos éxitos humanos a Dios no lo trastornan Dios siempre se ha dejado cautivar por la santidad de un hombre por la fidelidad de un hombre por eso es que dicen que cuando Abraham actuó por la fe de Abraham le fue contado como justicia mire que importante a Dios no le motiva tu sabiduría no le motiva el conocimiento que tengas de las cosas a Dios no le motiva la fe que vos tengas en Él es difícil creer que una caída que pueda al borde de la muerte a una hija es de bendición mirá cuando nos dijeron que se le habían descubierto estas cosas Alejandra y de Laura Rosa ahí está el propósito de esa caída que difícil es a veces ver la mano de Dios en una pareja que que está pasando serias dificultades o de una esposa que anda sola porque el marido anda desinvergüenza pegándole un mordico a un pellejo en la calle y dejando la chuleta que tiene en la casa que difícil es entender que Dios está trabajando con el corazón de esa esposa que difícil es entender cuando Dios ve que una esposa es altanera malcriada dominante no estoy hablando de nadie en particular aquí verdad no me han soplado entonces de manera que no se me hagan por aludir pero es difícil entender que Dios usa esa circunstancia para ir formando un carácter de mansedumbre de tolerancia de paciencia para ir formando virtudes en el corazón de un hombre a veces en la mano de Dios se ve de manera difusa pero dice que en el capítulo 55 de Isaías yo voy delante de ti y voy enderezando los caminos que están torcidos Dios endereza aquella que está torcida y por eso es que es importante que entendamos que para que Dios actúe en nuestra vida debe de estar de por medio en la fe en primera de Corintio Dios nos recuerda algo de que ninguno de nosotros somos sabios según la carne ni poderoso no tenemos de que actarnos por el abuelo no somos nobles aquí no hay ningún barón de tal vez algún barón de Chiquilistaba el conde de Monseñor Mezcán ¿verdad? podemos hablar bastante Jaimito el barón de Ginoteca pero aquí no vemos nobles Dios no nos ha llamado por esa noblesa de abuelo ni tampoco estamos muchos de apellido Getty Gay Slim aquí no hay muchos aquí hay Andino Velázquez Pérez Torres y Torres con ese que es más raro todavía aquí no Rodríguez como Edgar ya no vemos gente de un gran abuelo no nos ha llamado Dios por eso incluso para que no se nos olvide nos recuerda que el abuelo del mundo escogió Dios para avergonzar a un sabio que el abuelo del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y que el abuelo del mundo y lo menos preciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que ninguno de nosotros nos actemos en su presencia de repente alguien puede decir que estoy aquí porque mira yo toda mi vida he sido un hombre rectísimo jamás jamás ni con el pensamiento se le pegaba a mi mujer yo quisiera que levantara la mano al mentiroso por favor bueno no hay aquí no vemos al mentiroso quiere decir que lo que no levantaron la mano señora es que se le han pegado a la mujer y fue una fue una confesión tranquilo que me he copado dejado de sudar fue una fue una confesión silenciosa si ustedes se fijan Dios dice que que lo llama no por nuestras características naturales Dios lo llama por amor por misericordia y cuando respondemos a ese llamado es cuando Dios comienza a mostrarle sus propósitos y Dios lo desea que entendamos que entendamos que lo primero que necesitamos es la fe y la obediencia es difícil tratar de entender a Dios es muy difícil Dios dice mis caminos no son tus caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos porque así como el cielo es más alto que la tierra mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos es muy difícil que en este cerebrito en el gusano en que esté lista la sabiduría de Dios sería tan ansioso no pretender entender a Dios Dios no nos ha pedido eso Dios nos ha pedido que le creamos ese es el primer paso para ver las manos de Dios y para poder ir entendiendo poquito a poco cuáles son las prioridades que Dios tiene para poder trabajar en nuestra vida hay muchas cosas que a los hombres nos pueden atraer y se mueven con la distracción y no estoy hablando de las mujeres solamente el trabajo los éxitos intelectuales la acumulación de cosas y eso nos distrae y de repente aunque decimos que nuestra familia es priorizada nos damos cuenta que pasamos más tiempo con la computadora o con la secretaria que con nuestra esposa y hablar más con el conductor que anda con vos en la camioneta que con tu hijo yo les decía a ustedes que los países desarrollados se han hecho encuestas donde el promedio de conversación diaria entre los padres y los hijos no sobrepasan los 90 segundos imagínense que una conversación entre un padre y un hijo tarda 90 segundos en ese momento tomando una taza de café pero yo decía que exagerado pero después haciendo memoria me daba cuenta que yo les decía amigo entonces ¿cómo va? y la clase muy bien papá y seguimos los hijos ¿verdad? yo te porto mal oye 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 26 segundos y yo hice la conversación y se debe preguntar al papá todos los días yo hablo con mi hijo y yo me profilaxa y el chaval no está tensísimo y esa profilaxi que voy a hacer es de la conversación nunca te deja pensar ¿qué piensas? ¿qué sienten tus hijos? ¿qué le pasa a mi hija? yo me di cuenta que había cosas en el corazón de mi hija hasta que mi hija cometió un pecado horrible y me hirió el corazón y me di cuenta que había cosas que yo no había valorado porque para mí había otras cosas atractivas yo era directivo en Pérez directivo en Guantelferretti después fui directivo en Robert Stelic fui presidente fundador de la Cámara Tabac secretario general de Notocón y entonces ¿cómo iba a tener tiempo para estar en mi casa? si quería estar en todo se vio una vela y iba ¿quién se murió? decía y conocía al muerto ¿cómo vas a estar metido en un trabajo demandante? y en cinco cosas ese tiempo se lo estás quitando a la familia de tal manera que cuando cuando la familia no está en tus prioridades Dios comienza a ordenar tus pasos y comienza a llamarte la atención porque el hogar es importante para Dios yo quiero leerle este pasaje que me motivó hace casi una semana desde el lunes andarle dando vuelta a esta charla está en Isaías 38.1 hay un hombre que se llama Ezequía y ese Ezequía era el rey de Israel y un terremoto de muerte y el profeta Isaías y otro rey que se llama Amos vino a él y le dice dice el Señor ordena los asuntos de tu casa porque vas a morir y ya no vas a vivir y si te lo dice Dios no hay médico que vaya a este rey le dijo ordena tu casa porque dice el Señor que vas a morir a mi lo que me llamó la atención es que siendo un rey Dios me le dijo ordena tu reino yo le puse a contar un momentito hombre no hay un problema con el ejército no hay un problema en la finanza de ese reino no hay un problema con las políticas de alianza en ese reino no tenía un montón de enemigos de Israel justamente este rey es antes de la toma de Babilonia que ahí en los 1580 más o menos un poquito antes y estaba siendo asedida a Israel sin embargo Dios me lo dijo ordena tu reino y logró tener la mano a pedir cuenta y te dar un chancecito ordena tu casa porque entre vos y tu esposa las cosas no están bien ordenala eso es lo que dijo Dios a Israel es por ejemplo no sé si está bien tan mal pero de todas maneras busquen como ordenarse entonces y de repente y de repente vos ves a Dios diciéndole frente a mi eterno frente a lo trascendente ¿sabes qué es lo que me importa a mí? tu casa eso no es la mentalidad de nosotros te vas a morir llámate a la abogada voy a hacer el testamento el primero y quién se queda con mi camioneta o el alumno médico y Dios le dice ordena tu casa yo no sé cuántos de nosotros no tuvimos ordenada la casa de todas maneras cuando Dios manda a ordenar la casa le dice tengo una revisada a las prioridades que yo tengo para vos y fíjate que ordenar es si me regresan nomás ordenar es poner en orden una cosa o persona en el lugar que corresponde según un criterio que ya fue predeterminado por alguien dicho de otra manera para que las cosas en nuestra casa estén en orden se tiene que corresponder con lo que Dios ya determinó en tu casa que debe hacerse hay señoras por ejemplo que dicen en mi casa la peoridad la tienen mis hijos porque estos son hijos míos este desgraciado se va y me conoce a otro nosotros hemos oído en su criterio yo lo estoy inventando hay uno que dicen los hijos de mis hijas son mis nietos los hijos de mis hijos quien sabe ustedes vayan a pensar por qué yo no soy mal pensado pero hay papas que así dicen yo estoy seguro que son mis nietos solo los hijos de mis hijas los hijos que estuvieron en mi hogar con mis hijos quien sabe hay gente que tiene trastocadas las prioridades incluso hay personas que pasan más tiempo en la iglesia en el trabajo y no tienen como prioridad número uno y estoy hablando incluso para para lo que podemos servir en el ministerio para lo que podemos servir en la iglesia la prioridad número uno en un hombre casado es su casa es su familia y saben cuál es el prójimo más prójimo que hay Luisa de negra ese es mi prójimo y de ella yo aquí están los prójimos los más próximos somos nosotros el orden de prioridad de Dios después de Dios tu casa Alberto tu esposa es tu tu próximo más próximo no somos hijos a la señora y a él te lo parió y lo anduvo en medio de meses a mi marido no pero con tu esposo te hundís de una forma que nunca te vas a unir con tu hijo alcanzando una comunión espiritual emocional afectiva física que nunca la vas a alcanzar con ningún ser humano en la tierra bajo la bendición de Dios porque te puede apagar con cualquiera en la calle de una perversión porque un adulterio es una fornicación es un pecado pero alcanzar esa comunión tan íntima solo con el esposo o con la esposa por eso de los cónyuges por eso que es importante entender cuáles son esas prioridades un día un hombre viendo que la Biblia era bien gruesa y un montón de rollos que hay los salmos los profetas hay tres profetas de grandotes como dice profetitas chiquitos porque viven menores mayores los salmos los proverbios el cantar de los cantar el Torah le preguntó a Dios hombre y en mi último mamotrito de papeles en mi último montón de leyes que cosas realmente son importantes y miren lo que dijo Dios cuál es el gran mandamiento que hay amar al Señor con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente aquí me detengo un poquito y te digo a Dios no se le ama a media te fijas que en todas las partes dice con todo yo quiero a Dios pero fanático no soy pues comenzar a ser fanático porque si no soy fanático yo soy tibio Dios dice o recoger por vivo o desparramar o estás conmigo o estás contra mí o sea Dios quiere personas radicales si no estás ni un pie adentro ni un pie afuera Dios dice a los tibios los bonitos de mi boca Dios no te quiere un ratito en el mundo otro ratito en la iglesia un domingo en la iglesia el jueves el terrofiano el lunes el martes el miércoles el viernes y el sábado y vi cómo te da la gana Dios no quiere eso Dios quiere gente entregada decía Edgar aún en medio de las circunstancias difíciles amarlo con todo su corazón recuerdo que le pregunté al líder hermano ¿cómo está? hablaba un ratito y le digo ¿estás bien? sí y yo se sentí que se le quebró un poquito la voz a Edgar Jesús sabe que lo amo y yo le digo que lo amo y eso es lo que Dios lo que Dios quiere que en una circunstancia difícil aquí cantamos si estás llorando alaba y en la cruz alaba siempre Dios pide que lo alabemos es claro que cantar esta canción es bonito pero cuando estás en esa hora de alabarlo en el dolor ahí como que se nos olvida y nos asustamos pero Dios y te amarlo con toda su mente con todo su corazón ámenos con toda su fuerza Dios dice que pongamos incluso la razón en esto Dios nunca ha tenido una fe ciega primero nos llama a esa fe de mí y después vamos creciendo y nuestra fe se va madurando y yo entiendo que es más fácil creer en Dios que creer en una ciencia que no me acaba de explicar nada y el mundo se formó ¿cómo? no sé pero se formó y el pitán explotó ¿y cómo explotó? no sé pero explotó y cuando explotó en un segundo la mente 23 hace más o menos entre 15.000 y 30.000 millones de años entonces eso es un horrorcito y 15.000 millones de años sí, pero así fue es más fácil creer en Dios te hablan de la creación pero no te hablan de un creador aquí también comienza a intervenir una fe madura una fe diferente una fe que no es el combo y decir todo está ordenado de manera tan clara que es un diseño inteligente en todo es difícil pensar que de una célula salieron caballos yegas burros hombres un chanchito una cebra un guineo un coco es bien difícil ahora si crees en eso pues tú se cate frente a un morgue y persinata si te da la gana no podemos diferenciar nada Dios quiere que probemos con todo lo que tenemos adentro el corazón y la razón y después de ese amor dice que el segundo es semejante al primero mira cuál es la segunda prioridad es amar a tu prójimo y aunque parezca mentira el prójimo es tu cónyuge esto es sinvergüenza que me ha orido esa sinvergüenza ese y además miren no hablo mal de él le voy a decir lo que me dijo una señora si aquí en la casa la uña que toma buenas decisiones yo soy yo yo soy la única inteligente este hombre no sirve para nada me dice y le pregunté ¿y quién le escogió señora? yo me dice que no hablo mal porque toda vez la única inteligente era ella la uña que tomaba una decisión era ella ella era la única persona sabia en la casa el marido no servía para mí era un desgraciado y cuando le pregunté ¿quién se lo escogió? no yo me dice no hablo mal de su decisión la señora ¿qué tal? ¿qué tal? hasta ahorita me he cañado ¿verdad güey? entonces entonces me dice que a veces nos olvida que el cónyuge es nuestra prioridad y mientras no nos encontramos en esa primera y segunda prioridad nuestra casa no va a estar en orden por eso lo primero que tengo que hacer para que mi casa esté ordenada es meterme a la palabra de Dios mire hay gente que apena a Dios cambia su vida salen en carrera a quererlo contar afuera y la evangelización el testimonio la libertad que Cristo nos ha dado el primer lugar donde se vive y se propiaba es en tu casa hoy yo hablaba con un amigo allá está Agustín Agustín está pasando una lucha dura verdad doctor está pasando una batalla por su matrimonio pero cuando tenía la esposa al lado no la valoró ahora que se juega dice cuánta falta ameaza el otro día está vintado un hombre diciendo señor yo quiero una esposa que sea bonita que sea delicada en más de un feo por cierto bonita delicada fina atenta y cristiana y se quedó callado y eso es a quien me refiero verdad amor y de repente dice figúrese que como estaba orando y estaba diciendo eso exactamente lo que estoy pidiendo es la esposa que tenía su esposa bonita fina delicada cristiana una mujer de oración él se revolcó con una mujer allá en un lugar en un departamento una mujer que contaba sus experiencias sexuales en una rueda que hablaba de todas las posiciones que tenía todavía más que el Kamasutra entonces y de eso se enamoró él y después cuando se había enredado y perdió a la esposa estaba pidiendo por una mujer que tenía las características exactas de su esposa y luego vos estás pidiendo que Dios te dé lo que vos desperdiciaste a veces nos pasa eso porque no queremos vivir un compromiso en nuestra casa queremos ser candil de la calle y escuridar la casa en Marcos 5 18-19 yo se lo pienso en ese versículo porque ahí estaban endemoniados yo no estoy diciendo que los maridos de la señora están endemoniados algunas sí parece que estuvieran ¿verdad? pero de todas maneras ahí estaba un brother de el demonio y entonces era pleitito era apelar a la gente cualquier parecido con la señora que tira vasos tira zapatos es pura coincidencia ¿verdad? entonces se jalaba el pelo hay uno que no se lo jala el señor que se lo jala al marido pero de todas maneras cuando llegó a Jesús liberó a este hombre y él le dijo que quería seguir a Jesús dejame que irme con vos y entonces le dije perate vete a tu casa a los tuyos y cuéntale cuándo las cosas ha hecho el señor contigo entonces voy a comenzar tu conversión en tu casa en tu casa porque a Dios le importa que allí sea tu conversión es en tu casa quiere ver que tu familia cambie nos trae tu cambio en tu casa por eso nosotros no queremos hacer eso nosotros queremos ser reconocidos en la calle queremos ser reconocidos en el trabajo y entonces la señora lo cambia porque ella quiere ver tu cambio igual el esposo eso es lo que dice primera de pedro capítulo 3 versículo 1 señora si ustedes tienen un marido que no cree a la palabra no le esté predicando sino que por su conducta silenciosa por su conducta sin palabra el que no cree a la palabra será convertido eso es lo que dice Dios le hace un mandato a la señora y le hace una promesa me manda a que no estén con esa perorata de todos los días contra el marido sino que se den cariñosa se aparece dime a las 9 de la noche amor entonces tengo calentita la comida no es que el día está roncando a esa hora voy a volar amor calentar la comida y voy a decir la cosa digo que por ejemplo el día para por ejemplo por ejemplo o que ese niño pues llega el buque a las 10 de la noche entonces que se levante doña Buca a calentar la comida ¿ya? Jalito ¿cómo es acompañado? ¿ah? se levanta ya ¿ah? no, no, no la está descubriendo así o no ella dice no, no es que sí come la cosa ah, no no, no la señora es que nos atienda el hombre a nosotros los hombres nos gusta que nos atienda la esposa sentarnos a comer con ella es bonito es bonito Miguelito no te gusta ver que te tiene panélica hasta pues a la señora no le gusta que la atendamos nosotros puede que la negra suave la grabadilla suave y le duele ahí tú y yo mirá esos gatos yo creo que era el chico pura grabadilla lo que pasa es que después de la ciudad tiene el premio para la negra nosotros la alegría de vivir como pareja y ahí no quita se vale porque está recién casado repúbale repúbale entonces si no te la alegría de nosotros de casado a dónde la vamos a expresar fíjense que me dieron un diploma comandante Luis Enrique Rodríguez amigo dilecto de alaere amigo dilecto de las mujeres y no me llevaba bien con la mía mira que cosa más interesante cómo voy a poder trastocar las cosas era amigo de las mujeres ahí en la calle y era amigo de la mía en la casa Dios no quiere eso Dios quiere que nuestra conversión la vivamos allí cuánto tiempo de vivir en mi casa tiempo efectivo porque hay unos brothers que están con los muertos de cuerpo presente ¿qué vas a comer? sí saludó tu madre bueno mi puta ¿sabes? con el control no nos damos cuenta porque yo me acuerdo que una vez la señora me sirvió la comida y se me ponía al frente de la madre y estaba jugando al Real Madrid y la hacía y la madre hablándome y se me hizo para acá entonces le hice yo ahora apagó el televisor y le digo tita si no eres partido vale podemos ver claro vamos a ver pero me apago un ratito y la apagó muchas veces esas cosas cuánto tiempo hablamos cuánto tiempo estoy con mis hijos me involucro en la educación de mis hijos ¿cuáles son las necesidades de tu cónyuge? mire hace dos semanas hace dos viernes tuve una reunión con una pareja que tiene catorce años de casado y yo le estaba diciendo al amigo para darle confianza que yo antes no me involucraba en ciertas cosas de la casa que no conversaba mucho con la negra lo importante que es el tiempo y este es un hombre con siete o ocho años al frente de un ministerio entonces me dice mire hermano me dice en mi casa la primera prioridad es la familia quiero que sepa que para mí ha estado meridianamente claro que la primer prioridad es mi mujer y le digo a la esposa es cierto no no se quedó callado no debe por sentado que lo que usted piense es cierto yo le puse el ejemplo a los amigos que conocen a Julio y a Indiana el coordinador del ministerio allá en Panamá Indiana es muy inteligente y fina delicada Indiana escribí cuáles son las necesidades de Julio en un papel y le digo Julio salite y te vas a la traducción y escribí la tuya Indiana comentala en voz alta Julio no estaba y dice facilísimo corazón uno quiere que ande metido en unos guateques y que eso unos bailaderos que arman allí con una música toda rara en Panamá eso quiere él segundo que sea más ordenada con los papeles tercero que llame más a los chihuines y cuarto que ande con él en la fraternidad y que ande en la fiesta de los hípicos vino Julio el dios Julio define por eso en tu necesidad uno que mi esposa pierda los temores de su corazón porque no me deja ser feliz por los temores de ella dos que mi esposa no sea tan rencorosa ni con mis hijos ni conmigo ni con las personas tres que ella aprenda a aceptar a las personas tal como son no como ella quiera que sea cuatro y mirá y se le desencajó el rostro treinta y ocho años de casado y pareciera que es suficiente tiempo para que uno conozca las necesidades del cóndigo cuando fue la última vez que hablamos del corazón no en la cabeza ¿cuándo fue? la última vez que le tomamos el pulso a la relación negra ¿cómo está tu corazón tita? ¿cómo estoy como esposo? ¿te sentís amada? ¿te sentís atendida? más allá de lo que a mí me parece quiero ir a mi esposa estoy siendo afectivo con vos te estoy escuchando es más no solo si te estoy escuchando te sentís escuchada vos sentís que yo te abro mi corazón te comparto las cosas es suficiente el nivel de comunicación que tenemos esa es la plática entre mi esposa y yo antes la verdad me decía fíjate que le salió un diente al niño y yo le decía ah gran cosa si a todos los chibitos le salen los dientes inmediatamente pensaba eso yo en una reseteada ¿y cómo te fue Tito? bien y el trabajo pesado ah ¿y qué vive? vamos a ver que ahí hay uno siempre con problemas nada ¿y cómo está? es terrible el tráfico horrible el calor entonces hablamos de meteorología del tráfico de los dientes de los chibines pero no hablamos de nuestro corazón Tito ¿por qué no jalamos? jalamos tres años de casada tres chibines todos por rojo nosotros y jalar ¿sabes que no entendía? que la señora me decía ¿y por qué no me tratás como tu novia? ¿por qué no sos muy delicado conmigo? pero como no había no lo entendía no he presentado que las cosas están resueltas en la casa ahora bueno lo otro que decir es que no tenemos que ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa porque si esa respuesta a las preguntas están en su mayoría diciendo no entonces mi casa no está en orden haz un ejercicio esta noche anda venito y preguntarle a tu esposa a ver te sentí escuchada a la señora que está aquí ¿cómo se llama? a la que habla del grupo Cuso ¿verdad? sí, claro por lo de forma preguntarle a tu esposa hacerle un chequeo de motor de todo cha 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 y vas a ver hacerle un balance y todo y vas a ver que te da tu sorpresa quiero decir ¿te acordás aquel día a las 3 de la tarde que me dejaste plantada hace 7 años te quedé esperando y vas a ver que hay tan cositas en el corazón de la esposa revisemos revisemos y vas a ver que siempre vas a encontrar algo bonito fíjense que importante que que la mayor parte del tiempo nosotros la pasamos con gente de la calle miren que tristeza está leyendo unos datos antier en un programa cristiano donde habrá del crecimiento del divorcio en los círculos cristianos y es espantoso está leyendo y la negra me está leyendo en un libro una cifra un libro que se llama cuando la gente de Dios hace cosas que no son de Dios y la negra me estaba leyendo como ha crecido la pornografía y la infidelidad en los círculos cristianos y es impresionante darnos cuenta de que este tema es es precisamente por haber roto nuestras prioridades el amor a Dios y el amor al prójimo y nos volvemos egoístas y nos volvemos mezquinos por eso es importante que vayamos revisando esto siempre el liderazgo de mi casa va a determinar el liderazgo que yo tengo en la calle en el trabajo afuera en el ministerio en Santiago 4-7 Dios nos manda a algo que es importante en el mundo no ha cambiado en el mundo hay un montón de tentaciones y Dios dice esta palabra sometanse a Dios ese es el primer principio para ganar la batalla espiritual estar sometido a Dios y después al diablo se le resiste para que huya de nosotros tú vas a tener un montón de tentaciones para establecer estas prioridades en tu casa y los amigos te van a llamar te van a llamar los círculos que frecuentas te van a llamar los hábitos que tenés si vos no rompes con eso y no permaneces firmes difícilmente podés establecer prioridades en tu casa yo le decía la otra vez a unos amigos que los diablos se echan fuera y se van en el nombre de Jesucristo los hábitos los forma uno los hábitos los forma uno ahora por mí ¿para qué? para que yo sea trabajador bueno por espíritu de pereza te va en el nombre de Jesús pero donde es un dato brother si no trabajas no me vas a romper con el hábito de la pereza ¿qué hábito cuando juegan a dar como le voy a hacer? no hay espíritu rascanalga no existe ese es un hábito de ese brother por eso hay que quebrarnos los hábitos los hábitos hay que quebrarnos hay que hay gente que todos los años echamos la culpa al diablo recita al diablo igualmente usted y después forme hábitos de disciplina forme hábitos sanos en su casa conversar es un hábito conversar es una necesidad pero también es un hábito y es un arte si usted no logra con él Martita habla con Ana todos los días hay gente que hay que escuchar habla escucharé al hombre escucharé a él qué bonito fíjese que la negra la negra conmigo en privado habla bastante pero difícilmente hablaba en público difícilmente ahora tuvo problemas hasta para defender su tesis cuando iba a exponerla se llenaba de nervio la negra era una mujer súper suelta más afianzada más segura era una mujer yo era mucho más firme ahora de esos atributos yo estoy gozando yo la miro ahora Rosa es un programa de televisión y soy el fan número uno que tiene es mi negra digo yo guapísima inteligente además me escondió a mí digo yo tremenda mujer yo me he hecho flores en serio fíjate cómo uno puede estimular paradigna a la esposa pero también uno puede desestimular a la esposa yo le decía Abra Rosa y quería hablar saber y que esa moletilla y mi negra empezó a llorar y me dijo una amiga Enrique si querés te salí y yo voy a ser jurado de Abra Rosa o sea era más delicada la amiga que el esposo era más sensible la amiga que el esposo ¿cómo puedes construir una relación fuerte así con un hombre que atropella o con una mujer que atropella difícil pero no tiene que estar en las prioridades en nuestro corazón luego yo quiero decir lo que dice la palabra de Dios la mayoría de los requisitos de un líder están siempre en última relación con su casa me voy a pedir primero a Timoteo 3.15 bueno era 3.15 era 3 del 1 al 5 y vos juntaste el 1 con el 5 y sacaste el 15 pero luego Timoteo 3 del 1 al 5 dice lo siguiente el que quiere obispado una cosa anhela una cosa desea pero no es necesario que ese líder sea irreprensible y empieza a decir 1 Timoteo 3 del 1 al 5 exacto entonces el capítulo 3 versículo 1 palabras fieles que alguno sea obispado liderazgo porque buena cosa desea pero no es necesario que el obispo sea irreprensible y le da por donde arranca marido vino sola mujer está hablando de la cama papá está diciendo mira si vos querés tener un liderazgo afuera tenés que tener autoridad dentro primero no podés tener autoridad en la calle si vos tenés autoridad en tu casa que es el problema que ocurre con muchos políticos en el mundo que quieren componer a Nicaragua pero no quieren componer su casa que quieren componer a todos los ciudadanos de Nicaragua pero no se quieren componer ahí porque no se rinden a Dios aquí la palabra es clarita sobre prudente decoroso hospedador tú ya están referidas a tu casa y si vos me da seguimos Marina incluso te dicen que no seas borracho que no seas que no seas sinvergüenza que lo que te gané te lo gané honradamente que seas amable y con quien crees que vas a comenzar a ser amable con tu esposa mirá lo que le interesa a Dios tu conducta en la casa y finalmente mirá por si no lo hubiera entendido que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad y si termina si no puedes gobernar tu casa ¿cómo vas a gobernar una iglesia? o una ciudad o un país el verdadero liderazgo cristiano se levanta en la casa René Torre uno puede ser un buen líder en la calle el líder de Guadalupe por eso es que estamos como estamos seguimos el primero que pega un grito a nosotros no mueven las banderas no nos mueven las personas estamos fregados nosotros por eso debemos recapacitar nosotros los cristianos estamos llamados a ser diferentes a actuar diferentes a vivir diferentes a pensar diferentes y hablar diferentes a ser personas de fe a ser personas rectas a decir lo que pensamos y también a pensar lo que decir para no ser zafados de la boca tenemos que ser personas distintas Dios nos dice que debemos ser fan y luz es la única manera que podemos nosotros tener un liderazgo en nuestra casa dando primero adentro dando primero adentro y finalmente no me quiera terminar verdad con esta parte del crecimiento espiritual de la familia el Timoteo 5 8 dice que el que no provee para lo suyo imagínate que otra vez Dios viene y va a juzgar tu fe va a juzgar tu entrega incluso juzga hasta tu carácter por como te das en tu casa y por si lo entendemos dice el que no provee para lo suyo lo suyo es el grupo más alto y mayormente para los de su casa han negado la fe y es peor que un incrédulo de nada te sirve que digas te crees en Dios si no te comportas como un cristiano en tu casa eso es lo que dice Dios de verdad te sirve que estoy yendo a la iglesia a la que sea y puede ser que levantes la mano levantes los pies bailes te des la calambrina te des chiripiolca de vez en cuando allí te pulgas el lado hables el lenguas lo que querrás hacer si no te comportas como un hombre íntegro frente a tu esposa si no sos cariñoso si no sos tierno si no sos delicado si no te entiendes las prioridades de tus hijos de poco te sientes que estés yendo a la iglesia otra vez a Dios siempre me impresionan los frutos de la persona señor y cuando vos te vayas como nos van a reconocer por los frutos y los frutos son primero en la casa de manera que yo le digo que no menosprecen estas cosas por pequeñas que parezcan y nunca olviden que su casa vale más que un reino que a Dios le importa su casa que a Dios le importa su familia que a Dios le importa realmente el hogar la familia está en el corazón de Dios que Dios nos bendiga vamos a irnos de pie y vamos a hablar muchachos esta es una charla tan preciosa y vamos a irnos de pie a la iglesia y vamos a irnos de pie y vamos a irnos de pie